Le preguntan a Georgina cuántos bolsos tiene y respuesta molesta hasta Cristiano Ronaldo. La segunda temporada de Soy Georgina se estrenó recientemente dentro de la plataforma streaming Netflix. Por eso, la novia de Cristiano Ronaldo se encuentra en varios programas promocionando su serie documental. Uno de esos fue el hormiguero, presentado por Pablo Motos, que transmite Antena 3 en España, donde la modelo de 29 años fue consultada por el número de bolsos que guarda en su casa. A lo que respondió, 150 sin dudarlo, al preguntarle los motivos de tener varios, señaló, no lo sé. Esa pregunta me hace siempre Cris. Me dijo para mi cumpleaños qué quieres. Y le dije un bolso y le pedí el mismo que tengo, pero más grande y me dijo me niego. Añadió, llega un punto en que tú misma te replanteas y más viniendo de dónde vienes y yo tenía muy poquitos bolsos antes de empezar con él. Motos le dice comillas dirías que el dinero te cambia. A lo que ella dice muy segura, no, a mí no me ha cambiado. Los usuarios no dudaron en opinar a las declaraciones de la modelo argentina, nacionalizada española. Dentro de los nuevos episodios del programa, la joven muestra las marcas de lujo que acompañan su preciada colección. Georgina tiene en su colección el bolso más caro del mundo, Diamond Himalaya Birkin de Hermes. Uno de los modelos más exclusivos del mercado de lujo. Un artículo de mujer hoy señala que la influencer tiene una colección casi infinita del Birkin de Hermes. El famosísimo diseño de la firma parisina, lo tiene en diferentes colores y tamaños y casi siempre complementa sus looks con uno de ellos. Pero este modelo del que te hablamos es uno que forma parte de una de las ediciones limitadas de Hermes y se produce de forma totalmente personalizada, por lo que no hay dos iguales. El cartel oficial de esta nueva temporada, que se estrenó este viernes 24 de marzo, señala lo siguiente. Solo ella podía versionarse a sí misma. Es única entre millones. Vuelven los bolsos, vuelven los ibéricos, los loocasos, la familia. Vuelve el fenómeno. Vuelve Georgina, dice la voz en off durante el tráiler de la serie que contará con seis nuevos episodios. Sin embargo, se abordará la faceta de Georgina Rodríguez como madre y su momento tan delicado como la pérdida de un bebé con Cristiano Ronaldo. También se podrá ver su faceta de pareja de Cristiano Ronaldo y cómo la Argentina acude a los estadios de fútbol para apoyarlo.